Estamos en virtud del compromiso que asumimos con los vecinos del parque industrial desviando el tránsito pesado para que no atraviese por la calle Conquistadores del Desierto el barrio hasta la ruta 7. La estamos desviando por esta calle que se llama Huergo a los efectos de que puedan dar un rodeo a la zona urbanizada de este lugar. ¿Esto va a ser todo el día o tiene horario? No, no, esto va a ser durante todo el día. Obviamente ya es una medida que va a ser permanente en el tiempo. ¿Y qué se busca con esto? Evitar accidentes y evitar situaciones de riesgo, sobre todo a los pobladores de acá del parque industrial y a los chicos que del parque industrial cruzan la calle para ir a jugar al Club San Cayetano y a la escuela que está sobre ruta 7. Son dos lugares que atraen muchos chicos todos los días durante toda la jornada escolar y recreativa y por lo tanto eso constituye un riesgo que tratamos de minimizar con este tipo de eventos. ¿Se apruebe realizar mejoras en la Casa 1? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos ahí una pérdida de agua muy importante que tenemos que esperar que el EPAS lo resuelva. Cuando el EPAS lo resuelva nosotros vamos a proceder a arreglar la entrada a este lugar. ¡Gracias!